¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para vos, Laura, y para toda tu audiencia, como siempre. Un gusto estar de vuelta en el aire con vos. Gracias. Encantados nosotros también de poder contar con usted para hablar de un tema tan importante como lo es la lactancia materna, ¿verdad? Así es, Laura. Y como vos lo decías, es un tema tan importante que dentro de una semana, diríamos que es la semana que viene, empezamos a festejar lo que viene siendo la semana, la lactancia mundial materna, y tan importante en la vida de un ser humano y en el crecimiento y desarrollo de todos nuestros vivos, fortalecer justamente la lactancia materna. Y a propósito de eso, nosotros como neonatólogos, intensivistas, principalmente en nuestro hospital, quería comentarte que tras comenzar a destacar el escuelo de lactancia, nosotros tenemos el Centro Recolector de Leches Humana, en el Hospital Sechacopi, que trabaja con el Hospital Aguamacione, donde muchas mamás vienen a donar leche, esa leche se pasteuriza en el Hospital Aguamacione, y viene nuevamente preparada para nuestros pacientes que se encuentran en estado delicado y crítico del Hospital de la Terapia Intensiva, para ser utilizados, porque sabemos muy bien el aporte nutricional, inmunológico que aporta a la leche humana, en diferencia de la leche de animales, y todo lo que nos ayuda a no ver, por ejemplo, prematuros extremos, en engordes, o con algunas patologías como infecciones, o sepsis, o pacientes prematuros que sufren diversos problemas pulmonares, y que, bueno, que realmente tienen un fortalecimiento impresionante, es un fortalecimiento y desarrollo con el tipo de leche humana que usamos. La licenciada Belén Segovia, y nuestra bacteria doctora Maris Arcega, son muy bien encargadas del sector de lo que es el Banco de Leches Humana, en nuestro hospital, que es el más importante en el sur de la provincia. Y lo más importante, como decías vos, fortalecer y siempre encarar la licenciada humana como un hecho de naturalidad, frente a toda la humanidad, frente a todos los seres queridos, dar la licenciada humana es dar amor, es dar felicidad, es dar inmunidad, inclusive con esto del COVID, ya sabemos y está demostrado que por más que la mamá tenga COVID positiva y esté en buen estado de salud, no cortamos la leche humana, tomando todas las medidas de precaución, por ejemplo, de higiene, de prevención con su barrijo y todo, seguimos fortaleciendo el trabajo de la leche humana, a pesar de, como se llama, de, bueno, justamente de que tengan, por ejemplo, COVID la mamá. Perfecto. Cuando usted hace mención a mantener la higiene, como corresponde, ¿verdad?, es al lavado de manos, el sanitizado del mismo, utilizar también barbijo cada vez que se amamanta al bebé. Exactamente. Si bien el hecho de que la madre tenga COVID no quiere decir que no lo que ella, hasta que el 99% de los casos, y esto lo desmiento, en el sentido que hace poco salió en un medio, habíamos tenido un bebé en nuestra ley del hospital, esta cosa había fallecido por COVID, desmentido al 100%, que eso no es así, gracias a Dios los pacientes que hemos tenido con COVID, que están todos en su casa, felizmente, y en este caso hemos tenido muchas mamás que tienen COVID, que frente a trabajo de higiene, con barrijo y todo, continúan la lactancia, no le cortamos la lactancia, no le decimos a la mamá, no, suspenda la lactancia, que solamente son casos muy puntuales, y no en todas las partes del mundo, que se estrenan a una lactancia, como una de ellas, por ejemplo, es el HIV, pero nada más, y algunos tipos de fármacos que consuma la madre, que bueno, que puedan ser perjudiciales para el bebé, pero hoy la lactancia sigue siendo el mejor alimento de crecimiento y desarrollo, que es fortalecimiento de lo que es la microbiota, que es lo que es el crecimiento intestinal de las bacterias buenas, que nos protege frente a infecciones, fortalecimiento de las capacidades intelectuales, de mejorar el crecimiento neuronal y dendrítico de todo lo que es el cerebro, de fortalecimiento de lo que es el apego psicológico, el binomio madre-bebé, ese apego de piel a piel, del tetapet, como dicen los franceses, es re importante a nivel mundial y por eso se fortalece en todo el planeta, la mejor leche de la historia de la humanidad, que es la leche humana. Bien. Doctor, ¿hasta qué edad es recomendable amamantar? Bueno, la sociedad argentina de pediatría favorece o pide que hasta los dos años un niño pueda ser amamantado con leche humana. Puede ocurrir que hay mamás que por ahí lo larguen un poco más, bueno, y eso no va a tener ningún inconveniente, siempre y cuando el niño no altere su crecimiento, su desarrollo y todo eso. Se va retirando de a poquito, ¿verdad? Claro, hay dos estrategias. Una puede ser y otra puede ser, por ejemplo, retirarlo más abruptamente, que es una estrategia un poco más fuerte y todo. Hay varias corrientes de cómo ir de a poco trabajando el destete del paciente que, bueno, que conecta mucho, la verdad. Pero bueno, el fortalecimiento de la leche humana hoy es la clave en el crecimiento del sabor y fortalecer con las chicas, con las policultoras, las chicas que hacen, dicen las licencias de los precios, que trabajan muchísimo, las enfermeras que tenemos tanto en el sector privado como público, que trabajan arduamente cuando los bebés están en la maternidad. Así que, bueno, cuesta mucho porque, por ejemplo, hay dos operaciones de la C9. Pueden hacer, por ejemplo, por parto y eventualmente el parto tiene, en diferencia de la cesárea, una eventualidad de extracción de calostro, que es la primera leche de transición, sale como, podremos decir, más rápido que la cesárea. La cesárea porque es muy bien hormonal y todo. Tiene una ejección láctea un poco más lenta en la madre. Pero, bueno, no deja de ser tener las mismas proteínas, la misma cantidad calórica de la leche humana que la madre tuvo a su hijo por parte natural. Exacto. ¿Puede existir también que se retire la leche del pecho de mamá por ciertas circunstancias que puedan ocurrir en X casos? Sí, hay algunos casos que sí, por ejemplo, hay unas mamás que toman algunos medicamentos, como psicofármacos o medicamentos inmunosupresores, por alguna enfermedad de base que tengan, por ejemplo, el lupus. Hay nomás que tienen lupus eritematoso sistémico y toman inmunosupresores muy potentes, que son medicamentos que a ellas les ayudan mucho a acelerar su enfermedad, pero, bueno, están contraindicados a la lactancia. En nuestro país también el HIV es una contraindicación, ¿sabes? No así en otros países, como países como África y todo, donde, bueno, a veces es más grave la nutrición extrema que, bueno, que justamente la muerte por HIV. Y, bueno, hay algunos casos también especiales que no hay en el caso, pero principalmente, gracias a Dios, los casos son mínimos, así que, bueno, uno como el lupus siempre apenas nace, es un trabajo fuerte, el trabajo continuo de lactancia para que se genere un buen binomio de madre-hijo y su mamá con los carijos, y de esa forma va logrando una experiencia muy positiva para que el día a día lo vaya mejorando. Excelente, doctor. ¿Algo más que usted quiera agregar? En la semana que viene van a haber algunas actividades, seguramente los talleres que siempre hacen nuestros servicios en el Hospital Ciudad de Acol, un acompañamiento de demente con todas las autoridades aquí del hospital, por supuesto, y trabajo justamente con el lactario más importante de la provincia, que es el Hospital Lago Maciore. Y, bueno, es nuestro banco de leche que sigue trabajando fuertemente, tiene la gente a las mamás que puedan dar leche, principalmente para, acuérdense, esa leche va a empastadurizar el Lago Maciore, de ahí regresa a nuestro servicio, y justamente sirven para fortalecer el lactancia y los bebés extremos, donde las madres por ahí muchas veces no pueden dar leche, no tienen esa cantidad de leche suficiente, y esa leche está para eso, para apto humano, cuando ya está empastadurizada en un centro de alta simplicidad como el Lago Maciore. Por eso se trabaja en conjunto con este servicio de banco de leche humana, que tiene el hospital hace unos años, y que, bueno, con esta mañana, pero los que no lo que tiene el hospital, tiene un servicio nuevamente muy grande y muy, muy eficiente, con extractores de leche, pero, bueno, y toda la historia. Bien, doctor, ¿qué requisitos hay que tener en cuenta para donar leche? Bueno, la madre tiene que tener, bueno, una cantidad de leche suficiente, tiene que no estar causando ninguna enfermedad de infecto contagiosa, eso es importantísimo, y, bueno, pueden acercarse al servicio medio, en este caso, para averiguar usuarios especiales, se puede generar este tipo de donación de leche. Perfecto. Bien. Le agradezco muchísimo, doctor, por su tiempo. Bueno, Laura, un gusto, como siempre, que me haya contactado, como siempre. Que tenga buenas tardes. Gracias, Laura, querida. Que tenga buenas tardes, pero voy a volver a estar por aquí en la audiencia. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Gonzalo Herrera, médico pediatra intensivista matricular 8.006, estuvo hablando de la importancia de la lactancia materna, él quería hablar de este tema, en simples, sencillas palabras, que creo logró llegar a todos ustedes, por la explicación que compartió en el aire, de Dial Radio TV, y también haciendo referencia a la llegada de la semana de la lactancia materna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!